Estamos analizando el caso del hijo de Ema, pero este no es el único caso en el que se ha visto involucrada la Policía Nacional. Ya en Matagalpa, el año pasado, para febrero, también se habló del caso de Daira Juniet Blandón Sánchez, esta bebé de 15 meses que murió también en un operativo de la Policía. Además de eso, hemos tenido el caso de Las Agüitas, que también conmocionó al país. ¿En qué momento crees vos, como analista, que has estudiado bastante el tema de seguridad, comenzó el deterioro de la Policía Nacional? Bueno, mira, el tema de, digamos, de este proceso que ha tenido la institución policial, pues comenzó cuando, desde el 2007, las influencias políticas comenzaron a pesar sobre la institución y estancaron e hicieron retroceder el proceso que llevaba la policía para profesionalizarse y para alcanzar estándares de actuación policial, digamos, muy altos. Es lamentable porque, al menos a mí, efectivamente, el trabajo que yo he hecho de investigación sobre el desarrollo de la institución policial en este país desde inicios de los 90 hasta la fecha, lo que me decía es que había una voluntad de la jefatura de la policía de hacer de esta institución una institución de excelencia y con altos niveles de profesionalismo. Me recuerdo que, digamos, a inicios de la década del 2000, el tema de la observación y el respeto de los derechos humanos a todos los niveles y en todas las actuaciones de la institución policial era un tema crítico. Derechos humanos era un principio fundamental en las actuaciones de la policía, se hacía mucho énfasis en ello, se hacía énfasis en las declaraciones públicas, se hacía énfasis en los procedimientos y en los documentos internos de la institución y se hacía énfasis en el sistema de educación policial, por el cual pasaban todos los oficiales y todos los agentes de policía, desde los voluntarios, desde los policías voluntarios hasta el nivel más alto de la jefatura. Sin embargo, de unos años para acá, por lo menos cinco años, sin contar casos anteriores, hemos visto cómo recurrentemente toda esa construcción, de uno de los pilares fundamentales de una institución de policía moderna que se había venido construyendo en Nicaragua y que tenía reconocimiento nacional e internacional por la forma en que se estaba haciendo, se ha venido decantando seriamente. Y entonces, esos casos que mencionaste, más algunos otros, pues hay videos, por ejemplo, de ciertas actuaciones de la policía que nos muestran que los oficiales o los agentes de línea, pero además los jefes intermedios y la jefatura no están observando principios democráticos ni están observando principios que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Entonces, esa creo yo es un tema sumamente crítico y es crítico no solo para la institución policial, disculpadme que me extienda, pero creo que es importante decir esto, es importante para la institución y es importante para toda la sociedad de Nicaragua porque el día que la policía como institución traspase esa línea de no retorno, eso va a ser una gran pérdida no solo para la institución, sino para toda la sociedad de Nicaragua. Pero no estamos viendo casos como este que ya la policía lo traspasó, es decir, estamos viendo aquí un hecho violento, pero además un hecho sin precedentes, es decir, estamos hablando del resultado de un tipo, de un joven, de un ciudadano que está amputado en un hospital en Managua, es por una golpiza de la Policía Nacional. Sí, en efecto, es uno de los casos más graves que hemos visto en ese tipo de actuaciones policiales. Esa frontera del no retorno es bien difícil identificarla y decir exactamente en este momento la cruzó, pero cuando esto ya es algo mucho más recurrente y cuando se vuelve, como te digo, no hay una tangibilidad como para decir este es el punto, pero cuando eso ocurre, y sí hay un momento en que ocurre realmente, quien pierde es la sociedad nicaragüense, pero también la institución policial. Y a mí eso me parece muy importante hablarlo y es muy importante también que la policía, la jefatura, pero además todo el cuerpo de policía esté consciente de esto, porque yo recuerdo que a inicios de los 90, cuando la institución policial estuvo muy presionada por los conflictos de la transición política del país, uno de los criterios y argumentos fundamentales para decidir la profesionalización de la institución y el giro que la llevó hasta ser reconocida como una de las mejores instituciones policiales de Centroamérica y de América Latina fue precisamente el tema de preservar la institucionalidad de esa policía y que fuera una policía que respondiera realmente a los intereses de la sociedad nicaragüense. Estamos hablando, estamos mencionando, Juan Carlos, el tema de Daira Yuniet, la bebé de 15 meses. ¿Qué saben ustedes de esa situación? Es decir, ¿ese caso quedó en la impunidad? ¿Hubo alguna investigación? ¿Se señalaron culpables por el asesinato de esta niña? ¿Y su padre también? Sí, nosotros interpusimos acompañando a la mamá de la niña una denuncia en el Ministerio Público pero no hubo, no hubo investigación, no conocemos que haya habido sanciones en la policía en relación a los oficiales de policía involucrados y esa es la otra parte porque nosotros en el CENIT recibimos decenas de denuncias en relación a graves abusos policiales invitamos a la gente a que acuda a los mecanismos institucionales que da la policía es decir, asuntos internos, incluso algunos vienen hasta Managua, la Inspectoría General sin embargo, no conocemos, en los últimos años, no conocemos de sanción alguna contra oficiales de policía es totalmente desconocido, es un misterio si a lo interno ellos hacen procesos investigativos aunque no sean conocidos públicamente y si toman algunas sanciones al respecto y en el caso de Daira, ni siquiera hubo un parapeto de investigación o sea, para calmar a la opinión pública, ni siquiera hubo eso no se dio nunca una investigación la postura de la policía fue guardar silencio en relación a ese caso ¿Y la fiscalía dio algún tipo de justificación? ¿Por qué no se realizó esta investigación? Tampoco, tampoco, nunca brindó ningún tipo de justificación como te digo, la postura oficial de las instituciones competentes de cara a buscar la verdad y a sancionar a los responsables fue el silencio Emma, usted en la denuncia que ha hecho frente al CENIT identificó a un oficial que estuvo involucrado en la golpiza de su hijo Dice la mujer, la señora, ella me dijo a mí ¿La esposa de su hijo? Sí, ella lo miró, se llama Leonidas López ese es el que guiaba a esa gente Es decir, él estaba a cargo del operativo Sí, del operativo ¿Y usted qué llamado le hace en este caso a la institución policial? Y específicamente por el caso de un policía que esté identificado por ustedes como uno de las personas que estuvo involucrada en esta golpiza Bueno, yo lo que pido que me le hagan justicia a él porque mi hijo ahora sí, no sirve para nada y mi hijo, mire, hasta dejó perder los siembros los siembros que él dejó un maíz y unos frijoles ahí está perdido porque él no se puede ¿Cómo irse a meter la pobre mujer ahí? Ni nada Entonces yo lo que pido justicia a que esa gente que me lo llegaron a molestar que ellos tienen que ver cómo están a responsabilidad con la vida de darle la mantención a los niños de él porque mi hijo no sirve para nada ya ¿Usted y la esposa de su hijo están en la capacidad y con los ánimos de comenzar o de exigir una investigación para que se clarezca el caso? Estamos a la... ¿Cómo no? Yo estoy decidida también y la muchacha también dice ella Ella solo quiere trasladar al marido para la mamá de ella y buscar movimiento Elvira, estábamos hablando anteriormente del proceso de deterioro de la profesionalización de la policía de lo que significó la transición del 90 para la institución pero aquí hay una pregunta clave también considero que es el tema del papel que juega la primera comisionada Aminta Granera como jefa de la institución policial ¿En qué situación está Aminta Granera? ¿Puede ella garantizar lo que queda de autonomía de la policía? Pues yo creo que ella en lo personal no De hecho pues es obvio que su función y su cargo dentro de la institución policial es más nominal que otra cosa y que son otras personas otros miembros de la jefatura los que están a cargo digamos del día a día y de las decisiones más importantes dentro de la institución en este caso pues la figura más conocida es el comisionado Francisco Díaz una persona que que tiene una larga trayectoria dentro de la institución que conoce bien todo este proceso porque es uno de los fundadores de la policía y le ha tocado que ver todos estos momentos y que y que este pues desafortunadamente en algún momento se comentó la posibilidad de que de que la jefatura a cargo de él iba a ser de la policía una institución con con un estándar mucho más elevado de profesionalismo precisamente porque él es fundador de la policía porque tiene una larga trayectoria y porque tiene formación policial ¿verdad? que que es una cosa que no todos los jefes de la institución tienen de la misma manera que él y como digo lamentablemente las improntas políticas que que han pesado sobre la policía durante los últimos diez años trastocaron totalmente todas las expectativas que habían sobre esa jefatura policial pero también sobre el desarrollo de de la institución Juan Carlos todo este tipo de hechos y acciones que empañan la figura de la policía nacional y también otras que terminan también dañando la imagen del ejército que ese es otro tema que también hemos analizado en este programa de alguna manera forman parte de un decirlo así de un folder a nivel internacional de lo que ha sido la violación de los derechos humanos durante el gobierno del presidente Daniel Ortega si definitivamente ese ese ha sido una de las marcas digamos una de las marcas más nefastas ha sido el deterioro absoluto de la institucionalidad de la policía y del ejército nosotros estamos convencidos que no podemos hablar de institucionalidad de profesionalismo si no se respetan los derechos humanos de la población y aquí la policía pareciera que los derechos humanos dentro de la institución policial ya ni siquiera son de primer orden sino que es tercera o cuarta categoría nosotros incluso cuando Elvira hablaba sobre los procesos educativos yo recuerdo que hace años hace algunos años nosotros activamente participamos en capacitaciones que incluso la misma policía te solicitaba en materia de derechos humanos todavía hace unos 6-7 años dábamos algunas capacitaciones recuerdo a la policía de Matagalpa a la policía de Ginoteca luego de eso hubo un momento en que se cerró esa posibilidad y ya nos decían cuando nosotros le planteaba le hacíamos ese planteamiento de que si necesitaba algún algún taller sobre derechos humanos nos decían que tenía que hacer directamente la solicitud hecha en Managua entonces ya se fueron cerrando los espacios incluso ya no podíamos acceder a las celdas policiales en algún momento nosotros accedíamos a las celdas policiales podíamos ver las condiciones entrevistarnos entrevistar a los detenidos ante una denuncia sin embargo todo eso se fue cerrando entonces en la medida que se fue cerrando todos esos espacios en esa medida también el deterioro de la policía nacional ha sido más que evidente yo quiero finalizar diciendo algo que el caso el caso de Juan Rafael yo creo que lo que marca la diferencia son los resultados es decir nosotros tenemos muchos casos similares documentados en el CENIT donde personas que son detenidas en horas no hábiles que son vapuleadas por la policía nacional luego trasladadas a una celda preventiva incluso estamos hablando de detenciones prolongadas sin ser presentados a la orden a la orden de un juez tenemos muchos casos documentados claro en este caso hay un resultado que es la amputación visible un resultado visible la amputación de las piernas de Juan Rafael pero tenemos bastantes casos documentados incluso de personas que tienen un grave estado de salud y la policía se niega a trasladarlo incluso con sentencias y mandatos judiciales o orientaciones del instituto de medicina legal que dice esta persona necesita ser trasladado a un centro de asistencia y la policía se niega entonces ya estamos yo creo que traspasando la línea pues en relación al patrón de comportamiento de la policía no hay respeto a los derechos humanos ni de la persona detenida ni de los familiares de las víctimas lamentablemente se nos acabó el tiempo muchas gracias Emma Maldonado por estar con nosotros Juan Carlos Elvira Cuadra gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias por ver!